¡Ahora vamos a saber cuáles son las últimas tendencias de moda en el mundo mundial con Pilar Rubio! ¡Hola, Niki! ¡Encantada! ¡Qué hermosa! ¡Qué feliz de decirte que estés aquí! ¿Qué pasa? De verdad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Mira, te voy a explicar una cosa. Menos mal que está Niki, que es la que me va a apoyar con esta sección, porque ella entiende de moda. Ella es la chica de moda. ¡Un aplauso! Pero antes de ponerme con vosotros, tengo que hablar con alguien que está ahí arriba. Ajá, vente un poco atrás. ¿Está por ahí? Ah, sí, sí. Valdi, ponme lo mío, corazón. ¡Vale, vente un poco atrás! Hoy vienes, esto es tope de moda. Esto es tope de moda. Ven, Niki, ven. Voy. Vamos a ver. Te voy a explicar. Esto es un must. Que tú todavía lo del must no sabes lo que es. Dile lo que es un must, por favor. ¿Qué es un must? Es un must porque tiene sus musts y sus menos. Esto es porque sí. Iba a decir eso. Porque claro, es algo que tiene que llevarse y es algo que se lleva y es necesario. Must wear it. Es lo que se lleva esta temporada, que es el tul negro transparente, como esta falda, ¿ves? Vale, queda guay. Hoy es bastante aceptable, ¿no? Sí, me gusta. Es que además esto se lleva por las calles a cualquier hora, como puedes ver. O bueno, nuestra querida Carrie Bradshaw, ¿no? O sea, la Jessica Parker. Pues como está grabando ahora la nueva temporada de Sexo en Nueva York, pues ya sale con sus tules. Ella es la embajadora del tul, ¿verdad? Y bueno, lo hemos visto en pasarelas y en todos los sitios. Y también traigo otra tendencia. ¿Qué es? Que es el corsé negro con camisa blanca. Ok. ¿Os parece? Oh, vais a tope. Claro. Dios mío. Vale, esto es todo. A ver, esto, vale, tú no te lo pondrías, pero mira, tú vas muy a la moda, vas de blanco y negro. Hoy sí, sí, es que de vez en cuando me gusta... Hoy sí. Cada quince días me gusta ponerme... Hoy sí, es verdad. Hoy has hecho algo distinto. A tope, sí. Qué tiene importancia. Bueno, y otra cosa. Tengo, ya sabéis que me gusta, lo que más me gusta de esta sección, Niki, es intentar reciclar y darle una segunda vida a las prendas. Que tenemos en casa, que creo que está muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué he hecho? He cogido... Porque siempre digo, no, coged lo que tengáis en el armario, lo sacamos, lo reciclamos, hacemos otra prenda. Pues no, hoy no va a ser nuestro armario. Hoy vamos a ir al armario de nuestro chico, de nuestro padre o de nuestro hermano y le vamos a quitar dos camisas. Si no sabéis dónde está el armario de vuestro chico, el armario de vuestro chico es el pequeñito. Donde está todo, no. Donde prácticamente no cabe nada. Es verdad, es verdad. Pero fijaos qué buena idea. Cogeis dos camisas y las... ¿Qué haces, Pilar? Bueno, pues cogeis dos camisas y las abrocháis. Eso me vale a mí. Eso sí, yo he cogido esta combinación, ¿vale? Blanco y negro, pero podéis coger, yo qué sé, verde y rojo, naranja y rosa, o las dos del mismo color, como queráis. Bueno, las abrocháis, ¿vale? Por un lado... Pero eres el doctor Frankenstein de las camisas. Pero ahora esto es imposible. Espera, espera. Entonces, ahora me la voy a poner... A ver, yo eso lo hago normalmente, pero porque no me cabe, si no. Verdad. No, eso no puede quedar bien, ¿no? Sí, calla, espera, a ver. Como curada de vino, un poco. A ver, imaginaos que no llevo la camisa de abajo, ¿vale? Que llevo esta. Sí. Entonces, me la abrocho. Vale. Vale. Puedo. Y sales a la calle y te encierran. No, espera, espera. Me voy a tener que quitar la falda porque si no se... Me voy a quitar la falda. No se entiende nada. Fuera, fuera. Nada, claro. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues ahora llevaría un vestido oversize. A ver. Espera. Un vestido. Espera, a ver, mejor. Pero sienta bien porque ella lo lleva con mucho estilo. Sí, es ella. Es ella. Eso no todo el mundo... No empecéis todos a ponernos esto porque sí, a lo loco, ni vosotros tampoco. Bueno, pero tengo otra opción. Vale. Imagínate que quieres ir como un poco más estilizada, que no quieres ir con este flu. Vale. Pues coges las manguitas de atrás. Sí. ¿Vale? Las manguitas de atrás, te las llevas a un lado, las atas. Oh. Ah, pues. Hombre, momento, ¿eh? Hombre, momento, ¿eh? Ahora, ¿verdad? Y ahora... ¡Wow! Hola. Sí, te he convencido. Vale, las manguitas de atrás, pues me las puedo remangar o lo que sea. Vale, pero ya le has dado rollo. Claro, ¿ves? ¿Ves? Si es que no confías, Pablo. No, tranquilo, tranquilo. Pero tranquilo. Vale, yo esta noche me voy de fiesta así, pero vosotros os venís conmigo. Obvio. Claro. No, pila. Miki viene conmigo, entonces yo ya tengo preparado el look para ellos. No, no sé si... No, mira, mira, mira. Hay que ir con... Claro. Claro. A ver, claro. Mira. La moda. Hombre, es que esto es lo mejor. Pero eso, ¿eso qué es? Estas mangas tan ideales están inspiradas en las que sacó Rosie Ossoline. Mira. ¿Vale? Esto es lo que sacó en su último desfile. Pero este hombre no se encuentra bien. Son una pasada. No me digas que eran bonitas. No lo veis que no está bien. Te está dando una lipotimia. Quedan preciosas. Que le den un caramelito. Que le den una Coca-Cola. Que coja color. Esta es para Niki. Ah, para Niki. Sí, son más bonitas. Yo te las pongo. Tú primero. Pero esto lo has robado de un chino. ¿Para qué? Que le van a un poco grande. Que eran preciosas. Oh, Niki. Gracias por venir al programa. Te queríamos poner una lámpara. Oye, lo ha hecho el tipo de teceso maravilloso. No, no, pero sí está muy bien. Vale, pero no solo eso. En Ikea hay de estas la parte por la mitad y lo reciclas. ¿Pero qué quieres que haga con esto? No, a ver, yo creo que pasáis demasiado desapercibidos todavía. Yo creo que podríamos añadir algo más. Eso sí, una maceta. Entonces, he pensado que para rematar la faena lo que podemos hacer es poner un tocado. Por ejemplo, los últimos que me he inspirado, los que hemos visto en Teoteiza. A ver si sale, mirad. Vete a la porra, vete a la porra. Pablo, Pablo, escúchame. No. Este tocado. Este tocado. Este tocado. Sí. Está hecho a mano. Es una obra de arte. Está hecho a mano, pero sí, es una gilipolle. Y está hecho, es una arpillera. Tocado y hundido. Es una arpillera. No, es una bandeja. No me pongas bandejas en la cabeza. Mira lo bien que queda, de verdad. Mira, mira, mira. De verdad, te odio. Primero, Niki, se lo vamos a poner a Pablo. Sí, por favor, pónmelo primero. Gracias. A ver. A Niki le queda bien. Guay. Muy guay. Pero a Niki le queda bien. Ay, que se me cae el... Le queda muy bien. Espera. Le queda muy bien. La verdad... Vale, y ahora hay que desfilar así, ¿no? Vale, y ahora hay que desfilar así. Venga, pues maravilloso. A ver, a ver, a ver, a ver, Pablo, a ver, Pablo, a ver, Pablo. Eso. Ah, bien, que tal. Mira que te lo pongo fácil. Mira, a ella no se le cae. No, no, ya estamos perfectos. A ver, a ver. Vale. Venga, ahora con actitud, chicos, con actitud. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. ¿Estamos preparados para salir de fiesta? Eh, sí. Claro, Niki, queríamos salir así esta noche para enseñarte la noche madrileña. Claro, la noche madrileña empieza así. ¿O qué? Gracias, ¿qué tal? Llévate esto, por favor. ¿Puedo? 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 Gracias.